Me gusta haber visto, quizás ustedes no, muchos no estuvieron, porque cuando se comenzó, se comenzó en un sector bastante rudimentario, ya está ahí desde la piedra, y con más ganas que posibilidades de poder hacer las cosas medianamente, porque estaban bajo el cementerio, pero sin duda la gente que ahí estuvo, logró también edificar el espíritu de lo que tiene esto aquí. Y hoy día sorprenderme con mucha gente joven que ha llegado a hacer la ayudantía, la maestría, etc. Y creo que lo que corresponde es felicitarte, porque realmente me sorprende, y por Dios que buena la decisión, siempre cuesta llegar a esto. Usted a lo mejor no se han podido percatar, pero esto estuvo por mucho tiempo abandonado, y forma parte de un perímetro de abandono. De este sector, porque si partimos desde una de las casas que sufrió un incendio hace 4 o 5 años atrás, la que no hemos podido recuperar, vamos recién ahora a hacer un proyecto importante con la Fundación La Semilla, para provocar la recuperación de la casa que está más pegada hacia el colegio. Y estas dos también que hace muchísimo tiempo que estaban en la situación de abandono. Y ahora llegado aquí con el taller, el lograr esto, este vínculo con mucha gente joven, como digo, es lo que Valparaíso está necesitando hace bastante rato. Y por lo tanto yo quiero reconocer el trabajo en Gerardo, en su familia, y en ustedes particularmente por haber creído que esto era posible. Ahora vienen ya cosas, yo diría mayores. Vamos a tener dentro de poco la posibilidad de hermanar este taller con el taller de Quito, que es el lugar de maestría que tiene la mayor cantidad de años de experiencia. Lo vamos a hacer a través de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Nosotros somos parte, tenemos la presidencia de lo que es la Secretaría de Latinoamérica y el Caribe. Hemos estado trabajando con el alcalde de Quito en este último tiempo para lograr de que sea el lugar donde se instale también una parte importante de lo que es la maestría de Quito en este minuto que es bastante destacada. Y por lo tanto vamos a dar ese valor agregado también para que sea esta casa la que tenga ese vínculo y pueda también trabajar en concordancia desde aquí con lo que está pasando en Quito y con lo que de alguna manera también está pasando en Guanajuato, en México, producto de este hermanamiento que tenemos y de esta gestión de Secretaría. Por lo tanto nos gusta mucho porque es la ciudad la que está logrando también no solamente el que podamos recuperarla, sino también el poder vincularla con las otras maestrías que creo que es el paso que tenemos que dar. Así que felicitaciones de verdad a la familia Ojea completa, ya partiendo desde la cocina con la señora porque sé que hace cosas muy buenas y a ustedes particularmente porque hay mucha sangre joven y eso ha sido la verdad de reconocerlo a ustedes. Así que pausen el aplauso. Gracias. 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 Sov. ¿Altoico? Claro, claro. Entonces es importante que aquí también se creen, así lo has sentido, y este digno se va a subdividir para crear acá el grupo de Arqueología en Valparaíso y ver si, podemos escarbar algo que todavía queda en Laguna Verdes, sacar algún caballo de algo que nos puede identificar un poco la identidad posteño. Y lo que más quiero hacer yo, que es la Arqueología Urbana, preservar la la cenica de mi abuela, el lavatorio, etcétera, cosas que están por ahí y que vale la pena tener en un lugar como este. Partimos con una muestra de herramientas antiguas, bueno, y después van a ver varias otras cosas que ya nos están donando, pero hay un computador muy viejo, qué sé yo, diferentes cosas están llegando. Entonces, eso está muy de moda afuera, como la arqueología urbana, y queremos que sea esta también otra semillita más que colocamos al patrimonio. Así que aquí está, se monta. Agradecer, agradecer el momento que nos dan para expresar nuestro, ser parte de esta red, agradecer a las autoridades que han creído en la gente que hace estas cosas y ayudar entre todos a mantener vivo el patrimonio. En el fondo es seguir siendo lo que somos, no resistirnos al progreso, sino que defender y conservar nuestra identidad, viviéndola. Eso, muchas gracias. Gracias. Gracias.